Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar volar a mi imaginación Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mismas ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Contigo aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambio por ninguna Contigo aprendí Contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí